¿Qué pasa con la industria del salmón? Más de mil despidos solamente en la última semana y que podrían aumentar. Y muchos creen que el gobierno debería tomar una actitud más proactiva. Al menos así lo han calificado los dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUED. Por eso hemos invitado al representante de la Presidenta de la República de la Región de los Lagos, el Intendente Leonardo de la Prida. Gracias por estar con nosotros, Intendente. Muy buenas tardes. Bueno, y díganos a propósito de todo aquello, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes de lo que ha ocurrido en la industria del salmón? ¿Y cómo podrían ustedes también influir en, tal vez, señales para esos trabajadores? Porque ellos cobran el seguro de cesantía sin duda. Tienen un finiquito que les durará un mes, dos meses, va a depender de lo que tengan la realidad personal y familiar. Pero las señales muchas veces se esperan desde el Ejecutivo para dar tranquilidad. Sí, bueno, nosotros estábamos trabajando con los trabajadores de la industria del salmón antes de que ocurriera la mortandad de peces durante el mes de marzo de este año. Porque desde que yo asumí el cargo en agosto del año pasado, ya en septiembre tuvimos las primeras reuniones con los representantes de la industria del salmón que nos señalaban que venía un ajuste, un ajuste que en ese momento se cifraron en 2100 despidos y que aproximadamente se iban a dar al final de este periodo de verano. Entonces, ya veníamos trabajando cuando ocurre la mortandad que de alguna manera genera una situación algo contradictoria. Porque ya sabemos que las 40.000 toneladas de salmones muertos, son 40.000 toneladas, van a generar una disminución en la cosecha de aproximadamente un 6 o un 7%, digamos como cifra máxima, en dos años. Es decir, podemos hablar de un 14% de la disminución de la cosecha de salmones, pero 7% cada año. Si bien es una cifra muy importante, tampoco significa que sea la quiebra de la industria del salmón. Estamos hablando de cifras menores a un 10%. Lo que sí significa, porque aquí tenemos 75.000 personas, 74.000 personas empleadas, por lo cual la pérdida de 1.000 empleos en verano antes de que ocurriera la mortandad y los anuncios que se están haciendo ahora de 1.200 despidos por una parte, 150, 190 en una de las empresas. Al final nos pareciera a nosotros que en este caso pensamos que la CUT ha dado números, pero que pueden ser incluso mayores a los que la CUT ha señalado. Sin hacer generar, digamos, mayor inquietud, nosotros estimamos que podrían haber 2.400 despidos en este periodo, más los 1.000 o 1.000 despidos que hubo en verano. Por lo cual estamos hablando quizás en una cifra, ya exagerando un poco, de 4.000 despidos. Y lo que hemos hecho, primero que nada, es saber si se han cumplido con las normas laborales. Las normas laborales se han cumplido. Muchos de estos trabajadores y también muchas trabajadoras tenían varios años de contrato. Incluso hay gente que ha sido desvinculada teniendo más de 11 años, por lo cual se le han pagado hasta 11 meses de indemnización por año de servicio. Lo que significa que tenemos un problema, pero el problema, tenemos que hacernos cargo y tenemos algo de tiempo para programar una respuesta lo más adecuada posible a la realidad de cada una de las comunes que sufren esto. Porque no es lo mismo lo que ocurre en Ancut, lo que ocurre en Kempchi, lo que ocurre en Quellón, que lo que puede ocurrir en Puerto Montt. Porque la oferta o la diversidad laboral es distinta. Eso me lo voy a decir. Para Kempchi, por ejemplo, que despidan 400 trabajadores, que es prácticamente la mitad de la fuerza laboral de la comuna, es relevante. Porque acá se ha hablado mucho de la reconversión, que es un discurso que está bastante presente en el gobierno. Y que los mismos trabajadores solicitan. Claro, pero que son procesos más lentos, más a mediano o largo plazo. ¿Qué se hace ahora? Hay un plan de contingencia que tiene el gobierno. Para una zona que, claro, probablemente estas cifras, si las dijéramos en Santiago, son muy menores. Pero para una zona que ha estado acostumbrada a tener un 3% de desempleo, cualquier punto que aumente, genera incertidumbre, genera preocupación. No, y además que de acostumbrada a 3% habríamos estado en el 2.2, 2.4% en los últimos meses. Por lo cual también es más difícil... O sea, eso mismo hace que muchas organizaciones, los trabajadores independientes, que tengan el bono de cesantía o no, esperen del gobierno una señal. Por eso hoy le digo la de señales. ¿Hay un plan de contingencia previsto por ustedes, por sus encargados de economía a nivel de la región para enfrentar este tema? Bueno, hay una preocupación de parte del gobierno, no solamente a nivel regional, sino a nivel central de lo que está ocurriendo aquí en la región. Pero también, como decía, hemos tratado de darnos el tiempo trabajando con los mismos trabajadores desvinculados y de conocer la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Tuvimos, por ejemplo, en Chiloé, una reunión con representantes de la CUT Chiloé, porque la CUT no está organizada a nivel regional en la región de Los Lagos, sino que... Provinciales. Provinciales. Entonces, nos juntamos con la CUT de Chiloé, con la CONATRASAL, allá, con esta Asociación de Trabajadores de la Industria del Salmón, también con el Ceremi del Trabajo y con los diferentes alcaldes. Primero con la municipalidad de Ancud, con la alcaldesa de Ancud, tuvimos nuestra primera reunión y hemos ido teniendo una reunión mensualmente. Hace poco tuvimos, el 31 de marzo, la reunión en Kempty y acordamos una nueva reunión en Quillón. Una reunión en la que ya acordamos también llegar con una realidad muy acotada, porque también sabemos que parte de las respuestas que se hizo a las primeras desvinculaciones de verano no fueron ocupadas tal como podríamos haber esperado, con programas de capacitación de CENSE. ¿Y por qué? Por lo mismo que decía al principio. Porque no todos estos trabajadores están hoy día, hoy día a 20 días o a 40 días del despido, tan angustiados. ¿Por qué? Porque han sido indemnizados correctamente por varios meses. Y en promedio podríamos decir que han tenido una indemnización de 5 meses de servicios prestados. Y eso significa que el apremio va a ser en los próximos 3 meses. Usted sabe que... Probablemente en el invierno, que es además la época más compleja para esta zona. Así es. Y por lo cual tenemos que llegar con una respuesta completa. Una respuesta que nos hagamos cargo de la contingencia, pero también pensar en el largo plazo. Que es lo que más demandan los trabajadores. Ellos dicen que esos trabajadores, y especialmente las trabajadoras que en las plantas faenadoras, han aprendido altos estándares sanitarios, de trabajar con alimentos, el cuidado de evitar la contaminación. Y así significa que ellos podrían ser, o ellas podrían ser muy buenas candidatas a reconvertirse a la industria del turismo. En la industria culinaria, por ejemplo. Pero tenemos que tener... En la gastronomía. En la gastronomía. Pero tenemos que tener esos lugares. No podemos pensar que Kempci tenga 5 restaurantes y así. Es que eso es súper importante, el tema de la reconversión, el cómo se hace. Porque años atrás, claro, se hacía un curso CENSE, de 20 personas aprendiendo peluquería. Y resulta que no había, no tenía dónde insertarse. Y la hacían en Chiloé. Es parte de lo que hemos aprendido. Hay que primero ver dónde está la demanda para luego generar la oferta de esos trabajadores. Lo que se va a generar de esta última reunión de la semana pasada en Kempci, fue una comisión pequeña, formada por un representante de la Seremi del Trabajo, un representante de la comuna, porque es la comuna, la alcaldía, muchas veces la que más sabe de la oferta, de las necesidades que hay. Y también de los trabajadores. Y también pusimos, porque también estuvo presente don Felipe Manterola, de parte de la industria del salmón, y ofrecimos coordinar con los jefes de recursos humanos de las empresas de donde han sido desvinculados. Porque ellos también tienen mucho conocimiento de cuáles son las mejores o mayores virtudes de cada uno de estos trabajadores, donde pueden ellos tener más intención de trabajar. Así que, lo que hicimos en Chiloé... O sea, por lo tanto, usted está tranquilo como intendente respecto a lo que puede ocurrir. Lo que hicimos en Chiloé, lo estamos replicando justamente mañana, a las 11 horas, tenemos una reunión con la CUT de Anquihue y con representantes de la provincia de Anquihue respecto a la misma industria del salmón. O sea, sindicatos de trabajadores. Sindicatos también, y obviamente Ceremi del Trabajo, y también va a ir gente de Cernapesca, porque también queremos contarles un poco la visión oficial de lo ocurrido con la mortandad de salmones, porque también ahí se ha generado inquietud en la comunidad, inquietud también en la CUT, que estuvo siempre muy atenta a la situación laboral y de la seguridad de los trabajadores. No solamente de los que estaban siendo desvinculados, sino de los que estaban trabajando en el transporte de esta mortandad. Claro, porque aquí hay una cadena de... La industria del salmón es una industria que además genera un encadenamiento muy grande en esta región. O sea, uno es el trabajador que está en la planta de proceso, el que está en el centro de cultivo, pero también están los trabajadores navieros, por ejemplo, que también hay despidos ahí en varias empresas. Hoy día nos decían varios de sus dirigentes que ya van en 500 despidos del área de los trabajadores que están embarcados, por ejemplo, y que podrían aumentar, que es uno de los sectores productivos que además son directamente relacionados a la industria. ¿Cómo pueden haber otras muchas más? Una cosa que es importante destacar es que los trabajadores desvinculados no tenían un ingreso mínimo. Entonces también es más difícil dar una respuesta conforme a sus expectativas. Ellos quieren mantener su nivel de ingreso. Y también, como tenían un ingreso mayor, a la comunidad afectada, no solamente a las personas desvinculadas, también las afecta, pero la capacidad de compra en el comercio local, por ejemplo, en un lugar como Kenti, es muy importante. Quellón tenemos una dificultad adicional, porque Quellón además ha tenido marea roja. Entonces, estamos trabajando ahí, llegamos con Cernapesca, llegamos con Suspesca, a recoger información. El alcalde de Cristiano Ojea también ha estado muy atento a eso. Y queremos llegar con una solución, no solamente para los pescadores artesanales, por ejemplo, ahí con el tema de la marea roja, sino que también a las personas que dejan de estar en la cadena productiva. Pero entonces la situación, ¿cómo le valoro a usted? Yo valoro que es una situación... ¿Preocupante? ¿Es compleja? ¿Está en crisis? Yo diría que no es una crisis, pero es una situación compleja. Es una situación que tenemos que hacernos cargo, creo que lo estamos haciendo, que tenemos el tiempo para dar una respuesta inteligente, responsable y que se haga cargo de la realidad local. Y esa respuesta probablemente falta dársela efectivamente a los trabajadores, porque ellos plantean día a día que están preocupados. Yo creo... Por eso yo le hablaba de esta actitud un poco pasiva o poco proactiva, que es la principal crítica que hacen hacia el gobierno. Sí, pero yo la verdad es que la relación que he tenido hasta ahora, porque voy a tener mañana la primera reunión respecto a este tema, con los representantes de Yanquihue. Pero en Chiloé lo que ha ocurrido es que yo veo una asociación de trabajadores que está muy preocupada de que a la industria le siga yendo bien, que la industria siga funcionando porque ellos dicen, aquí están nuestros trabajos. Entendemos que tiene que adaptarse mejor al medio ambiente, a las necesidades medioambientales, no a contaminar, pero no significa que la industria deba terminar. Tenemos que trabajar en seguir adelante, tener una industria del salmón del siglo XXI. Ahora, en términos de evaluación, ¿cómo diría que han sido estos meses que usted llega de Osorno, desde el mundo de las leyes, como profesional abogado? Recuerden que había sido también fiscal del Ministerio Público. ¿Conversamos? Cuando usted llevaba un mes en el cargo, me acuerdo. Ha pasado el tiempo. ¿Cuál es su evaluación? ¿Qué hace de lo que ha ido llevando a esta región? ¿Cómo ha ido llevando a esta región? Yo creo que una de las cosas importantes a señalar es tener claridad de la importancia que tiene esta región a nivel nacional. De esta región que tiene cuatro provincias, cuatro provincias muy distintas, cada una de ellas, con diferentes actividades económicas, además. Por ejemplo, conocer lo que está ocurriendo en Chiloé, no solamente con el salmón, sino que con los mitilicultores, que ya pasamos la barrera de los 200 millones de dólares en exportación. Estábamos inaugurando en Chonchi una nueva planta de San Andrés, que es la marca comercial que se vende en el exterior, donde se venden choritos envasados, choritos de diferentes modalidades, casi cocinados ya, para Rusia, Europa. Y tenemos ahí, teníamos una sensibilidad de menos de un 1% cuando hablaba del alcalde en esa inauguración en verano. Entonces, tenemos una región pujante, una región con diversas actividades económicas. Yo creo que tenemos que darle más preponderancia al turismo. Eso es muy importante, tener claridad de lo que significa la cuenca del lago Yanquivo, y especialmente Puerto Barra, Frutillar, en lo que significa la recepción del turista extranjero, la cantidad de convenciones internacionales, y la capacidad que tenemos para recibir este tipo de eventos, no solamente, y entonces ahí, eliminar la estacionalidad. No solamente que vengan en verano a bañarse al lago, o a pasear, sino que también durante todo el año, porque eso es lo importante, aprovechar la capacidad turística durante todo el año. Por lo tanto, ¿sus evaluación es? Mi evaluación es muy positiva, estoy muy contento y muy honrado de tener este cargo en mi región de los lagos. ¿Y ha gustado estar en un cargo que es altamente complejo en términos políticos? Porque tiene que navegar en lo técnico, en lo político, en lo social. Yo creo que un amigo, un amigo que cuando recién me nombraron, definió y yo creo que fue muy previsor, me dijo, te veo en dos años más, y eso es lo que ha sido. Yo no tengo mucha vida privada en este momento, los trabajos son largos, porque siempre hay muchos problemas distintos. Yo puedo salir de un tema con los trabajadores de la pesca artesanal, con los pescadores artesanales, y paso a un problema en el Servio, y luego pasamos a otro tipo de problemas del trabajo, y así. Entonces, y el gobierno regional, porque la función del intendente, y esto es bien importante respecto a los proyectos de cambio que se quiere hacer este gobernador regional, es que, aparte de ser el representante de la presidenta, en este caso en la región, también es el jefe del gobierno regional. Y el gobierno regional, junto a los consejeros regionales, decide la administración de este presupuesto regional. Claro. Y son proyectos, y cómo hacemos las plazas, o vamos a mejorar una aposta en un determinado... Un proyecto que presenta los municipios, donde hay un presupuesto... Trabajo y la interacción con los alcaldes. 80 mil. Y además de estas dos actividades, porque yo diría una actividad de representación, de relación con los ministros cuando vienen, una actividad de gobierno regional, pero además hay una tercera, que es hacerse cargo de los conflictos que puedan haber. Y eso es muy importante. El poder escuchar a los diferentes intervinientes, que generalmente tienen razón en sus peticiones, y poder armar mesas de trabajo, y después comunicar eso a nivel central cuando corresponde. Eso es un tema muy importante. Intendente, usted al finalizar la semana anterior, dijo que iban a haber cambios en su gabinete. Así es. Que era tiempo, y comenzaba este segundo tiempo del gobierno, y que por ende, cambios que muchos asumían cuando usted entró. Recordemos que usted, su antecesor duró solamente 20 horas en el cargo. A propósito de temas particulares, personales, políticos. Acá ya han pasado los meses, y había una evaluación, imagino yo, de quienes lo acompañan. ¿Cuándo se produce este cambio? ¿Cuándo se generan estas evaluaciones de manera pública? Bueno, yo siempre dije que yo antes de hacer cambios, quería conocer a las personas, quería evaluar yo mismo, no hacer un cambio para mostrar que se hacían cambios, porque iba a significar que hacía cambios por personas que me hacían recomendaciones. Hoy día, después de siete meses, tengo cabal conocimiento, quiero conocer más aún, pero por lo menos, tengo la idea de dónde yo quiero hacer algunos acentos, o cambiar algunos rumbos. Y en esa forma, creo que ha llegado el momento, aprovechando también la visión que tiene nuestra presidenta y el gobierno, con el Ministerio del Interior, en cuanto a que las personas que estén en el gobierno, sean personas que estén 100% dedicadas a ello, y no para ser candidatos. Hoy día, por eso tuvo que salir el director del Servio hace poco, ¿no es cierto? Una persona que está muy bien evaluada, Don Iván Leonard, que sale solamente porque va a ser candidato a alcalde de Puerto Varas. ¿Por qué? Porque la idea es que no se confunda con ningún acto que él lo está haciendo con su interés electoral. De esta manera, aprovechamos este momento para también hacer un cambio en Osorno, sale el gobernador Gustavo Salvo, un gobernador muy bien evaluado por la comunidad, pero que él también había señalado, y es como es público, su interés parlamentario. Y entonces, él iba a tener que irse a fin de año, bueno, se va un poco antes también en esta misma lógica. Ahora, se fue bastante dolido eso, a diferencia de... Se fue renunciado. Me renunciaron, dijo. Exacto. Veamos una frase que dijo justamente el gobernador de Osorno en medios de su provincia, y aquí responsabiliza directamente un parlamentario, ni siquiera el gobierno. Soy un peligro para Fidel Espinosa, no soy su partidario, y tiene que buscar votos en Osorno donde le ha sido muy difícil entrar. En una elección entre Fidel Espinosa y Gustavo Salvo, la votación está más inclinada hacia mí, hablando incluso en tercera persona y me estando con la primera. Pero esa es la declaración que hizo Gustavo Salvo, bueno, hizo otras muchas más, pero sin duda dijo que aquí quien lo sacó fue Fidel Espinosa, no el gobierno. Y dijo que incluso aquí había efectivamente toda una maquinación para, o Dios lo dio a entender así, porque claro, quien es la gobernadora hoy día de Osorno es Tabita Gutiérrez, exdirectora regional del IPS, que también iba a ser candidata a alcaldesa, recordemos, por Yanquihue, donde hubo una primaria que no llegó a toda la gente que esperaba el Partido Socialista. Y claro, muchos dicen, mágicamente, aparece como gobernadora de Osorno, sale Salvo, que es probablemente un candidato que va a competir internamente con Fidel Espinosa, primera mayoría de la región, primera mayoría nacional, presidente regional del Partido Socialista. Y donde aparentemente en toda esta discusión poco tiene que ver el gobierno, poco tiene que ver usted como intendente. ¿Quién cambió al gobernador? Bueno, al gobernador lo cambió la presidenta de la República, primero que nada. Segundo, Bueno, ya sabemos, intendente, que esos cargos ni siquiera llegan a la discusión de la presidenta, llegan probablemente al ministro del Interior, al subsecretario. pero los cargos de intendente, Intendente sí, pero el gobernador, yo no dudo que la presidenta esté directamente preocupada del gobernador. Ella firma el decreto. Probablemente. Así es. Mire, yo lo que le puedo señalar es que una de las primeras características es que ambos son socialistas, yo no soy socialista, y por lo mismo estas competencias o visiones distintas que puedan haber dentro del mundo socialista no es un tema que yo me tenga que hacer cargo. Lo que sí le puedo decir es que ambos son osorninos, ambos estudiaron en osornos, y en ese sentido, porque hay que aclararlo, que Tabita Gutiérrez también es osornina, nacía en osorno, con familia en osorno, estudió en el liceo en osorno, y estudió en la universidad en osorno. Muy similar a lo que ocurre con don Gustavo Salvo al principio también de su educación. Entonces, más allá de temas personales, yo efectivamente creo que ha sido la decisión como yo lo he señalado, porque es coherente con una visión que tiene el gobierno. Nosotros nos reunimos en Santiago, todos los intendentes, con el subsecretario del Interior, también con el ministro del Interior en su oportunidad, y hemos acordado una forma de trabajo para el segundo tiempo, que tiene que ver con transparencia, con darle cuenta a la sociedad y a la comunidad de que los políticos son parte de la comunidad, y que la gente tiene que volver a confiar en ello, porque siempre va a tener que haber alguien que tome decisiones por la comunidad. Es parte de la estructura social que hemos tenido siempre en nuestra historia occidental, por lo menos. Y eso significa que es bueno para todos que se validen. ¿Y cómo se validan? Siendo lo más transparente posible y no teniendo intereses contrapuestos. Claro, pero, y estos capítulos efectivamente con estas declaraciones cruzadas entre el gobernador que sale, el diputado que está presente, ¿no desusas justamente este tema? Porque, claro, el gobernador va a ser candidato por una elección que es un año y medio más, digamos, dos años más. Pero la política tiene su atractivo también un poco en esta discusión, en estas llamadas de atención y observaciones que hace cada uno de los grupos. Por ejemplo, yo le puedo decir algo que fue muy simpático, que nos reímos todos el viernes en la noche en la cuenta del alcalde Bertine, no son, muy concurrida, más de mil personas ahí en el sonesta, en que el diputado Hernández, que había salido criticando a la gobernadora en la mañana, terminó saludándola de besos sentados al lado y riéndose toda la tarde. Entonces, también tiene que ver con visiones, ¿Cómo se composta el mundo político? Absolutamente. Es que ahí vamos por un poco a la crítica también de la gente, que mañana pueden estar discutiendo, pero la tarde están Yo quiero destacar, sí, aprovechar la oportunidad de destacar que yo creo que Gustavo Salvo generó una impronta de cercanía, de cercanía, de políticas abiertas. Yo he tenido amigos de derecha y de izquierda en Osorno que me critican y me dicen oye, pero ¿por qué se fue el gobernador? un cariño por él y eso lo destaco. Él lo dice con Osornino. Y también lo digo yo como Osornino. Pero también quiero señalar de que esto fue una decisión que tiene que ver con una visión de segundo tiempo. Finalmente, intendente, me declaró el tema. ¿Cuándo están los cambios? Los cambios, siempre lo he dicho ya algunos periodistas de acá, por tomo se ríen, porque yo les he dicho que se anunciará cuando estén hechos. Yo sí puedo decirles que se están coordinando los cambios en estos precisos días. De hecho, tenemos ya algunos nombres, algunas determinaciones, pero no están oficiales y por lo mismo no puedo anunciarlo hoy día porque sería poco seguro. O sea, de esta jornada ¿ya hay personas que saben que van a salir? Que lo intuyen al menos. Que lo intuyen. Sí. Y los cambios irían, serían más de dos, más de tres. Serían algunos cambios tanto a nivel de directoras regionales como de Ceremi. No tantos porque yo, lo que yo siento es que yo llegué al segundo tiempo de un gobierno. Sí, claro. No es un nuevo gobierno y por lo cual las personas que lo están haciendo bien no tienen por qué ser cambiadas, hay toda una serie de equilibrios que hay que... Y estos cambios, perdón, para que todos lo intentemos también, ¿es una evaluación que usted hizo o evaluaciones que vienen también en conjunto con los ministerios o quienes son sus jefes? Pero yo he escuchado a los ministerios pero yo también he escuchado a la comunidad, he escuchado a las críticas que se hacen porque yo siento que las autoridades también deben ser las autoridades que representan al lugar donde están y si mucha gente tiene una opinión distinta, por dicho, objetivos, no simplemente por razones de la corbata que tenga puesta o no tenga puesta sino que porque efectivamente hay una desconexión con la realidad. Hoy día la gente quiere políticos como decía antes, como quiere directores de servicio, quiere ser mis cercanos, gente que esté con ellos que los escuche y que se relacione en una posición de mucho mayor igualdad, de mayor cercanía. Entonces, yo busco eso porque eso ha sido mi impronta y hacerme cargo de los problemas no dejarlos para después. Bueno, gracias, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Y yo espero que conversemos cuando efectivamente estén esos cambios. Ah, conversaremos. Gracias.